¿Cuál fue el primer libro? Uno de los primeros que, más que leerlo, fue ojearlo, fue una biografía de Plutarco Elías Calles. Mi papá era una persona que leía muchísimo y le gustaba mucho la historia. Entonces, él, recuerdo en ese entonces, compró una serie de libros donde el que a mí me llamó mucho la atención fue este de Plutarco Elías Calles. Porque en las últimas páginas sale una foto de él cuando lo están expulsando del país. Entonces, me llamó mucho la atención y después le dije a mi papá que se me podía explicar quién era este señor. Y él me fue leyendo poco a poco el libro. Y entonces, la biografía de Plutarco Elías Calles, que todavía la conservo, la tengo yo. Singular, singular biografía con la que se encontró usted. Lo autoexilia precisamente Cárdenas. Sí. Tata Cárdenas. Lázaro Cárdenas dijo ya hasta aquí. Hasta aquí llegó. Y en una madrugada lo fueron a sacar de su casa en pijama. En pijama. Esa foto es la que se refiere cuando está entrando a una avioneta, por la puertecita que tenía puerta ovalada, con pijama. Lo subieron en las primeras horas del día y vámonos a Estados Unidos. Y ya estaban preparadas las primeras planas de todos los diarios diciendo se autoexilia el general Calles. Decide retirarse de la política. Lo que no sabía la gente era que el general Asado Cárdenas le tronó los deditos que ya estuvo suave. Porque él quitaba y ponía presidentes. Porque toda su vida Plutarco Elias Calles fue bravucón de cantina. Él trabajó en una cantina, fue cantinero, administró el bar de un hotel allá en su tierra natal. Y bueno, ¿qué personaje con el que se encontró usted? Así es. Eso fue algo para mí que yo veía a mis padres comentando siempre de libros. Porque le digo, mi papá era una persona que leía muchísimo. Y cuando le empiezo a comentar a mi madre, le decía, oye, fíjate que mira lo que estoy leyendo. Le decía, caray. Entonces yo, pues ahí sigilosamente me empecé a ojear. Porque viene ilustrado con fotografías esta biografía. Y fue el que me llamó la atención y que me marcó. Porque ahí lo nombraban a él el jefe máximo. De la revolución mexicana. Así es, así es, así es. Sí, un personaje singular. Había una caricatura muy buena por ahí con Pascual Ortiz Rubio, que él lo puso remando en el bosque de Chapultepec. Y decía, en la proa de la canoa, estaba una figura minúscula de Pascual Ortiz Rubio. Y decía, yo mando. Y atrás la figura enorme de Plutarco. Decía, yo remando. Excelente. Ha de estar en ese libro también. Debe de estar por ahí. Me gustaba siempre leer la biografía, sobre todo de personajes mexicanos, que retratan muy bien. Y nos traen siempre, siempre las reminiscencias de lo que es la personalidad del mexicano. No hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho, Erick. Así es, así es. Y te preguntaba, ese fue el libro entonces que te impactó. Así es. Después de que estudiaste la primaria aquí en la ciudad de Oaxaca. Sí, yo estudié en el Kinder Borja. Yo soy vecino del Fraccionamiento San José de la Noria. Muy bien. Toda mi vida he vivido ahí. Ahí, a tres cuadras de mi casa, tu casa. Muchas gracias. Está el Kinder Guadalupe Borja. Al lado está la escuela 27 de septiembre, la primaria. Y ahí yo inicié mis estudios. Recuerdo en una ocasión que no me gustaba estar en la escuela. Y en primero de Kinder me escapé. Me escapé, me salí del Kinder y me fui caminando. Como conocía el caminito y era muy fácil de llegar, dos cuadras y media, casi tres, pues me fui a la casa. No, pues me fue, pero como en feria. No, ya me imagino. Y me regresaron. ¿Cuántos años tenía? ¿Cinco años? Tenía como cinco, cinco añitos, como cuatro añitos. Su primera actitud de rebeldía. Así es. ¿Y la secundaria, Erick? Y la secundaria en la técnica uno. En la técnica uno. En la técnica uno. Bueno, ahí fue donde hacía estas caricaturas de mis maestros. Así es. Sí, era una manera de venganza. Todos lo hicimos. Y bueno, algunos le exageraron. Y le exageraban cuando ya decían, ahora vamos a rayarle el carro al maestro. Entonces ya se iban a extremos de situaciones. Pero bueno, una caricatura era hasta cierto punto normal que todo mundo intentara hacer alguna. Obviamente tú tenías ventaja, Erick, porque ya habías trabajado ese tema. Así es. ¿Y el bachillerato? El bachillerato lo hice en dos o tres escuelas distintas. Porque desafortunadamente mi padre muere cuando yo estoy en secundaria. Y ahí como que nos sacó mucho de nuestro camino porque tuvimos que empezar a trabajar. Entonces yo por ser el más pequeño pues siempre estaba más apegado a mi madre y más porque me hizo falta mi padre. Entonces empezamos a trabajar y pues yo me iba con mi madre a trabajar. Empezamos en el mercado de abastos. Ahí iniciamos nuestras actividades económicas. Entonces pues no nos quedó otra más que entrarle todos. A chambiar. A chambiarle. Entonces pues sí, ciertamente me ahí me tantí un poquito en los estudios. Entonces estuve en una escuela. Por la misma chamba me salí, me fui a la parte de la tarde porque por la mañana era la actividad más fuerte económica para toda la familia. Entonces y en esas fechas mis hermanos mayores se van a estudiar a la Ciudad de México, a la UNAM y otro se va a Guadalajara. Teníamos familia por ahí donde pues le dijeron a mi mamá nosotros te echamos la mano, mándanoslo, nosotros los apoyamos aquí que vivan, que aquí que coman y que le echen ganas a la escuela. Entonces se van los dos mayores y nos quedamos los dos menores y entonces ahí es donde yo por asuntos laborales cambio mis horarios para ir por la tarde. Entonces y finalmente termino mis estudios medios superiores en el sistema abierto. Ahí es donde yo culmino mis estudios porque pues trabajaba y ayudaba a mi madre. Claro, no había tiempo para el sistema presencial que le llaman, ¿no? Así es, así es. Y así culminas el bachillerato. Así, así terminamos el bachillerato. ¿Y qué soñabas en esos momentos? ¿Te veías ya como profesionista? ¿Te veías como comerciante de la central de abasto? ¿Cómo te veías en ese momento? ¿O cómo te, en tu futuro? ¿Qué veías en el futuro, Derrick? En esos momentos cuando por la noche sabía que pegarle a la estudiada para la prepa abierta y en los días trabajar en la central de abastos. ¿Qué soñabas como joven? Después de estar en el mercado de abastos, nosotros, mi madre tiene la visión de abrir una tienda, un negocio ya con su local bien establecido y todo en la casa donde vivíamos, construye y ahí arrancamos ya un comercio formal. Y posteriormente nos invitan los mismos compañeros del mercado de abastos a formar parte de un tianguis. Entonces entramos ahí porque hay más tránsito de gente, hay más clientela, está más abierto al público y entonces ingresamos por ahí y mi mamá ha sido siempre una persona muy buena administradora económicamente y en un terreno que había dejado mi papá hace unos pequeños localitos y un local de fiestas. Lo tuvimos durante 17 años y yo tenía, cuando me dice mamá, te vas a hacer cargo de él, tenía 13 años. ¿13 años y lo pusieron a administrar? Me ponen a administrar. Cuando mi papá fallece yo tenía 11 años. 11 años. Entonces mis hermanos... Estaba prácticamente entrando a la secundaria. Sí, sí, sí. Entonces me hacen cargo del negocio de salón de fiestas y claro, ven a un chamaquillo y me hicieron tonto muchos clientes. Pero bueno, va uno aprendiendo de que en el mundo no hay gente tan buena como debería de existir. O como uno cree. O como uno cree exactamente porque a mí me decían, oye, tal día, tal hora, perfecto, yo estoy ahí. Ah, pero te pago mañana. Es que me tienen que pagar hoy. Mañana. Dije, bueno, pues vamos a confiar. Y el mañana nunca llegó. Entonces, afortunadamente fueron nada más como tres o cuatro personas que por ahí deben de andar todavía tratando de burlarse de la gente. Haciendo trinquetes, claro. Exactamente. Claro, porque es una actitud de vida. Así es. Y ya posterior a eso, pues entonces yo me empiezo a visualizar, respondiendo a tu pregunta, como un comerciante en potencia porque cualquier cosa para mí era comercializable. Claro. Entonces, este, en mi último año de secundaria, pues me pongo ahí entre mis compañeros, mi mamá traía mercancía para el negocio, entonces empezó a traer cosas, este, como para la escuela, saca puntas, gomas, pero pues con diseños. Entonces, yo las empecé a llevar y ahí con las compañeras que se las empecé a vender. Entonces, dije, no, pues yo creo que por aquí es el camino, ¿no? Se sale. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, empecé ahí con mi madre a meterle más cosas a la tienda y empezar a ver por dónde podíamos vender. Tanto que, este, una vecina nos invita a llevarles mercancía a la universidad, a la UAPJO, porque ella trabajaba ahí. Y entonces, pues, nos empezaron a, a, a ya, ya no, no nada más íbamos con las primeras clientas, sino ya nos llamaban. Entonces, mi mamá me decía, vete para allá y yo para acá. Y así estábamos, junto con mi hermana también, que, que participaba ahí con nosotros en la venta. Y cuando mis hermanos estaban de vacaciones, pues se venían y a chambearle, ¿no? No entraba, claro. Sí, cuatro hijos y una madre y todos trabajando, pero a la par. Eso nos hizo tener una visión de que con esfuerzo, con honradez, con trabajo, se pueden lograr las metas más inalcanzables. ¿Y ya se veía en ese momento que se podía dedicar a la política? ¿O en qué momento de su vida fue ese parteaguase decir, mejor voy a caminar sobre este lado? O tomó esa decisión que lo ha llevado el día de hoy a ser candidato a diputado local de un partido que tiene muchas posibilidades de llegar, Erick, ¿eh? Así es. Sí, de hecho, yo le decía a mi mamá, me quiero dedicar a la pintura, a las artes, lo que comentábamos hace rato. Y me dice mi mamá, qué bueno, pero también debes de estudiar algo relacionado al negocio, eres bueno para el negocio, eres buen comerciante. Ponte a estudiar algo de esto, ¿no? Y decido estudiar contabilidad técnica. Entonces me meto a estudiar y termino mi carrera técnica como contador y me doy cuenta que los números son muy bonitos. Y me meto a la UAPO a estudiar economía. Me meto a estudiar economía y yo pensé que economía era algo muy técnico, pero también es algo social. Y ahí empecé a ver en algunas materias como desarrollo regional que existen las formas de hacer los planes municipales de desarrollo para ayudar a los municipios a crear su columna vertebral de la administración a lo que ellos se comprometen durante su periodo. Y ahí es donde me empieza a llamar la atención la política en esta materia, desarrollo regional. Terminó la carrera de economista. Así es, soy egresado de la UAPO. Es economista. Así es, soy economista y contador técnico. Al regreso del corte, le voy a pedir a Eric que me platique ese momento en que toma la decisión de meterse a la política, le digo. Y bueno, ahora que lo ha llevado ya a ser candidato, le digo, en un partido que se ha estado abriendo paso poco a poco y tiene muchas posibilidades de llegar al Congreso. Muy bien, ya volvemos. Estamos platicando con Eric Maldonado Domínguez, candidato a diputado por el Distrito 13 Oaxaca Sur. No se vaya, ya volvemos.